Fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Fin del espacio publicitario. Transmisión Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy, pero muy buenos días. Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente a hoy miércoles 13 de julio del año 2022. Estamos primeramente agradecidos con Dios, que nos está regalando un día más de vida, nos está dando su bendición. Estamos también súper agradecidos con ustedes, que nos deja entrar a sus hogares, para nosotros llevarles la información y la opinión. Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción, pero de manera muy especial de quien les habla, Martí, Hurtado y Pimentel. Desde esta hora y hasta las 9 de la mañana, compartiendo con ustedes esta jornada, la cual iniciamos de inmediato con la lectura y los análisis más importantes que nosotros tomamos de la prensa digital de nuestro país, titulares que nosotros leemos para ustedes casi de manera textual. Pero le hacemos comentarios adicionales, porque Aplomo Limpio es un programa que de acuerdo a la ley y de acuerdo a su formato también, está clasificado como de información y opinión. Opinamos acá en Aplomo Limpio. Vamos entonces con las principales informaciones. El presidente de la República sigue reiterando su interés por la salud, por las instituciones del sector salud. Recuerden que hace algunos meses el presidente decía que prohibía a las personas, a los pacientes, aquellas famosas listas, que le daban una lista para el tratamiento de las personas que se encontraban hospitalizadas en los centros dispensadores de salud. Pues bien, esto nunca se cumplió. Esto cayó en el vacío, esta expresión del ciudadano presidente de la República. Ayer dijo el presidente de la República que los ambulatorios no deben de dejar, deben tener las 24 horas médicos y medicinas, dijo el presidente de la República. Y todos sabemos cuál es la situación de los ambulatorios y algunos centros hospitales y centros dispensadores de salud de nuestro país. La otra información que también es bastante y que obtuvimos anoche, casi tarde, casi la noche, porque el SAIME está paralizado de hace 22 días. Y desde hace 22 días no entrega documentos, no realiza nuevas citas de pasaporte y se paralizó todo el sistema hasta el punto que también la entrega y elaboración de nuevas cédulas de identidad también. Ayer, y no existía ninguna información, ayer, después de 21 días, es que entonces el SAIME emite un comunicado en el cual alega y, por supuesto, le echa la culpa al bloqueo. Al bloqueo que hackearon su plataforma tecnológica y el bloqueo tecnológico ha hecho entonces que se paralice el SAIME, pero que preservaron la data, que están trabajando activamente para reactivarlo y nuevamente reprogramar todas las citas que estaban pendientes fundamentalmente para la elaboración del pasaporte y las cédulas de identidad. Ojalá, de verdad que ojalá esto entonces se cumpla. Otra información internacional era falso la muerte de Joseph Ratzinger, quien es el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito, que ya renunció en las redes sociales y en algunos medios importantes de Venezuela, circuló este Fainioc, en el cual decían que había muerto. Es totalmente falso, falso esta situación. Bien, continúan algunos apagones también en algunas partes de todo. El problema del agua, también la gente de la bomba de Santana sigue clamando para que le instalen la bomba. Y mire, y este trabajo todos estamos entonces aupando, que lo terminen pronto, porque con la solución del problema de la bomba de Santana le va a llegar agua a varias localidades que están presentes por ahí, inclusive hasta Moruy. Y hacia el este podría llegarle agua, no solamente a Santana, sino a Maitiruma, le daría también a Cruz Verde, dicen que hasta Matigua, no sabemos. Bien, estas son algunas de las informaciones más importantes. Quédense con nosotros, que al regreso de nuestro diálogo, en nuestra conversación, vamos a estar entonces hablando con la doctora Yulixa Hurtado. Ella es médico gastroenterólogo. Vienen unas jornadas interesantísimas, pero vamos a hablar también lo que significa, entonces, ese aparato digestivo nuestro. Hay una frase, con eso vamos a empezar quizás con la doctora Yulixa Hurtado, en el sentido, somos los que comemos. La pausa y ya regresamos aquí en Aplomo Limpia. Aplomo Limpia Inicio del espacio publicitario. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años, graduaciones, primera comunión, presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio, en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634 Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino live. Desayune, almuerce y cena a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. ¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos de regreso en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 y hasta las 9 de la mañana. Vamos entonces nosotros a presentar a nuestra invitada en la mañana de hoy un tema interesantísimo. Yo les decía, dejaba una frase para iniciar este programa con ustedes. La leí por ahí, no sé a quién se atribuye, se la leí, no sé el autor, pero somos los que comemos. Así es. Doctora, ya vamos entonces a presentarla y decir, de verdad que sí, porque vamos a presentar la conversación de hoy, la vamos a sostener con la doctora Yulixa Hurtado, ella es médico gastroenterólogo. Tienen unas jornadas interesantísimas, verdad que hay que aprovecharlas, de verdad que sí, porque son a excelentes precios, además de la calidad de la doctora Yulixa ya, que a pesar de su juventud, tiene un conocimiento importante, un reconocimiento importante como médico gastroenterólogo gastroenterólogo acá en la ciudad de Punto Figo. Doctora, el aparato digestivo, buenos días. Buenos días. El aparato digestivo, esa profesión de ustedes es un poquito extensa, ¿no? Algo, algo. Sí, porque no es que es especialista en esto, sino que... Varios órganos. Es todo el aparato digestivo, del esófago, pasando por el intestino delgado, el hígado, las vías biliares, el páncreas, así es, y el colon, y acláreme a nosotros los que ignoramos un poquito y también para la audiencia, ¿colon e intestino grueso es lo mismo? No. ¿O hay alguna...? Lo que pasa es que está, el intestino delgado es el turodeno, y el intestino grueso es el colon. El colon, correcto. Así es. Sí, exacto. Bueno, vamos entonces a hablar a propósito de esta jornada. Doctora, nuevamente le doy la más cordial bienvenida, vamos a hablar, bueno, ¿cuándo son esas jornadas? Primero, vamos a estar constantemente anunciándoles, ¿cuándo son esas jornadas? ¿Y qué se va a hacer en estas jornadas? ¿Qué beneficio va a adquirir la persona que acuda a esta jornada? Perfecto. Bueno, buenos días, señor Martín, muchas gracias por la invitación. Las jornadas son en la Policlínica Paraguaná, desde el 11 de julio, desde el 11 de julio, perdón, hasta el 22 de julio. Estas jornadas... Ya arrancaron el 11. Ya arrancaron. Ya arrancaron el 11. el día lunes. Y es hasta el 22. Hasta el 22 de julio. Estas jornadas... Estos fuimos pioneros hace un año, justamente. Le estaba comentando yo ayer a las chicas de UDIPAR. UDIPAR, la Unidad de Diagnóstica Paraguaná, se reúne con nosotros hace un año y nos plantea hacer un programa social, ¿ok? Porque en vista de que la pandemia había dejado un golpe económico fuerte, ¿ok? Y el paciente le era difícil acudir a no solo al público, porque estaba la cuestión, el tema pandemia, sino al ente privado y era al costo arriba. Sí, al costo, muy, muy. Entonces, UDIPAR, fuimos los pioneros en UDIPAR. Vale la pena destacar eso bajo la dirección del doctor Miguel Pilla. Ahora hay mucha gente que la está haciendo, muchas también otras empresas. Claro, claro, nos siguieron, nos siguieron. Que no es mala la competencia, ¿no? No, no, para nada. Porque hay un beneficio para el pueblo. Para la comunidad. La comunidad. Para la comunidad. Entonces, hace un año comenzó esto. Comenzó el doctor Abel Vegas y mi persona, justamente. Y después de ahí, pues siguieron UDIPAR. Y gracias a Dios, bueno, aquí estamos. La consulta queda a precio solidario en 20 dólares. ¡Guau! Es súper económico, ¿no? Módico, claro. Y los estudios endoscópicos, colonoscopia, gastroscopia, ecosonograma abdominal, quedan a precios solidarios. Precios solidarios, correcto. Muy solidarios. Ajá. Igual que no solo estoy yo, están las otras especialidades también en jornada. Ahorita hay una jornada especial de pediatría en la Policlínica Paraguaná. Sí. ¿Ok? Y bueno, igual, con precios solidarios en los estudios en UDIPAR, con electrocefalograma, con ecocardiograma, la parte de cardiología, la parte de otorrinos, todos están con jornada social. Esto, esta iniciativa, como lo dice la doctora Yulixa Utado, es buena. Pues yo recuerdo una que ocurrió, estoy esperándola, una. Dos conocidos médicos, urologos, padres e hijos, hicieron una jornada también de despistaje, de próstata y de excelente. Y eran por 20 dólares. Y incluía el examen, inclusive, de antígeno prostático. Imagínese. Imagínese. Ese era, como dicen, una verdadera ganga en mi salud. Ese era un verdadero combo, de verdad. Yo comentaba que esta jornada, anteriormente, existía la extinta sociedad anticancerosa. Sí. Acá en Punto Fijo. La semana pasada estuvimos a Zonalía aquí. Se está reactivando. En el nombre de Dios. Vamos, el próximo viernes 22, vamos a hacer una rifa aquí, un telemaratón que vamos a estar aquí presentes, va a ser aquí con nosotros en este programa, para reactivar la sociedad anticancerosa. En el nombre de Dios. Porque el paciente necesita ese punto intermedio. No la parte pública, tampoco la privada, un poco elevada de precios, sino esa parte media, esa parte solidaria, esa parte, como quien dice, económica. Sí. Hay quien tiene acceso a esos servicios, que son caros, porque necesitan equipo, además, no tecnología. Allí no es que el médico hace un análisis. Los equipos de Udipar son de alta resolución. Son de alta resolución. Vale la pena. Vale la pena. Yo, cuando llegué a la Policlínica Paraguana, yo dije, oye, este equipo nada más lo vi en Caracas, en el Centro Médico Docente de la Etimidad, en el Plus de Caracas, y lo tienen en Udipar, lo tenemos. Sí, doctora, eso me lleva a preguntarle, entonces, que, mira, estamos entonces a la par con nuestros equipos tecnológicos, de los centros y pensadores de salud, las clínicas privadas, y si existiera en algún centro público también, y además de los profesionales, así como usted, estamos entonces a la par de Caracas, de Maracaibo, de Barquisimeto. Por supuesto que sí. Nunca debemos menospreciar lo que tenemos. Y bueno, yo hablo de manera personal, soy falconiana, fui a la ciudad de Caracas, me especialicé allá, aprendí, y bueno, ya que estoy prestando el servicio a mi pueblo, y con alegría para mí encontrar equipos de alta resolución. Entonces, bueno, sí estamos a la par de ese servicio que prestan. Sí, porque además ahora, antes era muy fácil viajar a Caracas. Claro. Usted llegaba a cualquier hora, ya una línea de estas de la unión, la responsable, y agarraba un carrito que salía para Caracas. Así es. En la noche podía salir, salían muchas rutas de servicios de autobuses, las rutas también por aérea, quien podía pagarlas por avión, pero ahora es muy difícil. Claro, claro. Es difícil, a veces entonces tenemos que hacernos nuestros exámenes médicos. Claro. Y acá en la ciudad de Punta Fuerza, y qué bueno. Claro. Que usted reconozca, bueno que, porque es que no solamente esta clínica, sino que creo que otras clínicas. Claro, claro. Otras clínicas acá en la localidad. Por supuesto que sí, por supuesto que sí existe ese recurso tecnológico. Y bueno, lo que tenemos es que... Y qué bueno que estén haciendo esta rebaja sustancial para que la gente tenga acceso y llegue a un examen. Claro, claro. Y no, y solo es, como le estaba comentando yo, el mundo cambió después del COVID. Ajá. ¿Ves? Y entonces después del COVID, todo se nos reorganizó. Sí. La parte económica, la parte de trasladarnos, no es lo mismo ir a Caracas, uno tiene miedo si hay COVID, si no hay COVID, cómo me monto un avión, ¿ves? Entonces por eso es que tenemos que reinventarnos y estar con lo que tenemos. Sí. Doctora, médicos, especialistas, infectólogos, y han dicho que aquellas personas que superan el COVID pueden dejar una secuela, ¿no? De algún tipo, que se manifiesta de diferentes formas. Así es. O maneras. Así es. Exacto. Pero en el caso entonces de personas que padecen de COVID y en el caso de los que a usted le compete, del aparato digestivo. Es uno de los más golpeados. Usted ha detectado, ¿verdad? Que se han aumentado en número, entonces, sustancioso. Ese tipo de complicaciones por el COVID. Sí, 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 El aparato gastrointestinal ha sido uno de los más que tienen secuelas por el COVID. Se dice un post-COVID. Un post-COVID. Un post-COVID. En el post-COVID, y el post-COVID puede durar muchísimo tiempo. Personas que, pero si hace un año tuve y ahora es que estoy sufriendo del estómago, bueno, eso es a consecuencia del COVID. Esto es, la medicina cambió, señor Martín, fue un pre, antes del COVID era una medicina, posterior al COVID es otra. Sí. Y bueno, esto nos agarró, que nos puso a estudiar, nos puso a correr, porque era un virus totalmente desconocido para todos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a enfrentar? Y bueno, nos dimos cuenta que el sistema gastrointestinal es uno de los más golpeados por el COVID. Sí. De hecho, cuando, disculpe que lo interrumpa, cuando comenzó la pandemia, los primeros casos se veían muchos con vómito, diarrea, después viene, claro, la fase respiratoria, pero sí presentaban vómito, diarrea, oye, ¿qué es? Y empezamos nosotros a estudiar y si era el daño que causaba el virus en el sistema. Y bueno, yo, exactamente, yo entiendo que, entonces ustedes tuvieron bastante actividad. Mucha. Actualizarse también. Y afortunadamente existe entonces el internet, ¿no? Sí. Y la información que se pueda generar en un centro de investigación en cualquier parte del mundo, nosotros la conocemos. Por supuesto. De inmediato. Yo recuerdo que, hace, van a ser cerca de dos años cuando, imagínese, padecí de COVID, luego que salgo, que consulto las redes sociales, el tratamiento que a mí me colocaron, por esos días también, el presidente de los Estados Unidos era Donald Trump, y yo veo que era el mismo, imagínese, el mismo tratamiento que, y me asombraba, ¿no? Me asombraba que era, pero bueno, eso se debe entonces a la tecnología. Así es. Por aquí alguien me está preguntando y me dice que si hay gastroenterología infantil para los niños. En la gastroenterología infantil, ahorita estamos un poco, no deficientes, sino que está la doctora María Medina en la zona, pero está de reposo. Entonces, ya el gastroadulto ya no nos incumbe tanto. No nos incumbe tanto. No, 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 no. Para eso existe la especialidad. La especialidad, porque nosotros digamos que es un aparato digestivo que no está en plena madurez. Exactamente. En plena madurez. Y no, el manejo de los medicamentos. Los medicamentos. Es por kilo, cuánto pesa el niño, no es igual dosificar un adulto, que es en una tableta, a un niño que pesa 5 kilos, a uno que pesa 10, a uno que pesa 15. Usted es que me va a responder esta pregunta que siempre yo me he hecho y que la observo a veces en algunos pacientes, ¿no? Es que cualquier paciente que tenga cualquier tipo de patología, enfermedad, entonces le envían unos medicamentos y siempre la gente dice que, o le envían un protector gástrico, ¿entiendes? Porque parece que, como decía la abuela, yo sé un lenguaje coloquial, la abuela decía, este, tómate esas pastillas con leche o huevo de naranja porque te cogen el estómago, lo agarran. Eso lo decían a nuestros abuelos, o sea, que te afecta. Claro. Es lo que quiero decir. Entonces, han surgido una cantidad de, 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 cosas, soles. Sí, sí. Y entonces, entonces, pero hay quien dice que, que no son tan efectivos, son necesarios cuando la gente tiene una serie de medicamentos que tomar, son necesarios los protectores gástricos, doctora. Fíjese, eh, hay ciertos grupos de fármacos, o ciertos grupos de medicamentos, que son gastrolesivos, ¿qué significa eso? Bueno, que afectan e irritan la mucosa gástrica. La mucosa gástrica. Es allí donde debemos usar un, reforzar con el, el uso de protectores gástricos, que no son más que inhibidores de ácidos en el estómago. ¿Ok? Ahí están los prazoles que usted dice, que está el lome prazol, el exome prazol. ¿Cuántos son? Claro, pero el principal es el exome prazol. ¿Ok? El que usamos nosotros de elección, el exome prazol. Después viene el pantoprazol, el lome prazol, el lansoprazol, y así vamos. Con el COVID pasó algo muy, muy curioso en nosotros los gastroenterólogos. Había un protector gástrico, que se llamaba famotidina, y era como que de, estaba como que en desuso. Y resulta ser que nos cayó mejor en los pacientes con COVID, que los prazoles. ¿Ok? Entonces retomamos ese uso de la famotidina, y todavía muchas veces, este, en pacientes que han tenido COVID, me dicen, oye, excelente, excelente, nos ha caído la famotidina. Este, y bueno, estamos en eso, en esos protectores gástricos. La pregunta es, ¿es necesario usar protectores gástricos cuando hay polimedicados? O sea, cuando está el paciente polimedicado, ¿tiene muchos tratamientos? Si es necesario. Es necesario. Si es necesario. Porque son una combinación, totalmente. Una combinación de, muchos fármacos. Fármacos que son gastroesinos. La combinación de ellos, en el sistema digestivo, pudieran provocar alguna reacción. Úlceras, una gastritis medicamentosa. Exacto. Por cierto, siempre se, 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 se observan muchas gastritis. Gastritis. Ajá, gastritis medicamentosa. Así es. Kelly, vamos a publicidad. Y al regreso, nosotros seguimos conversando con la doctora, Yulitza Hurtado, sobre estas importantes jornadas. Ya las vamos a estar anunciando a precios solidarios. La pausa y ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino light. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad. Pollo a excelentes precios. Verduras frescas. Charcutería variada. Cosméticos y artículos de limpieza. Y mucho más en Supermercado Hong Kong. Calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en creaciones Don César y Petronio. Los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio, en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. En las virtudes, el Minimarket para toda la familia es Minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en Minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasol es Minimarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes Internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, canal 6 de Intercable, de lunes a viernes desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Nuestra invitada, la médico gastroenterólogo, la doctora Yulixa Hurtado. Hay unas jornadas interesantísimas a precios solidarios que vamos a estar informando. El tema de hoy es entonces todo lo que implica entonces el funcionamiento del aparato digestivo. Que va desde la boca hasta el recto, doctora. Así es, así es. Desde la boca hasta el recto. Así es. Aunque usted no lo crea. Pasando por el esófago, las vías directivas, las vías biliares, el colon y el hígado también. Claro, hígado, páncreas, todos pertenecen al sistema gastrointestinal. Doctora, mucha gente a veces se sorprende lo que tiene y muchas veces acuden al médico. A veces es un poquito tarde, ¿no? Y siempre cualquier enfermedad es curable o tratable si se diagnostica a tiempo. ¿Qué síntoma siente una persona cuando ya se le esté encendiendo la luz verde que diga tengo que ir a un gastroenterólogo? ¿Cuál es la sintomatología? Fíjese, dolor abdominal, persistente, cambios del patrón gastrointestinal, el patrón intestinal, las evacuaciones, cambios en la frecuencia y en las formas y consistencias de las evacuaciones, vómitos o evacuaciones con sangre. Y es más grave, doctora. Por supuesto. Cuando hay evacuaciones con sangre ya es en un estado más grave. Un poco más delicado. Más delicado. Pérdida de peso sin ninguna explicación. Está comiendo normal y está rebajando de peso. Está rebajando de peso y muchas veces he visto muchos pacientes también que consultan con pérdida de peso y pérdida de cifras hemoglobinas bajas. ¿Ok? Hay un consumo. Hacen la anemia, la pérdida de peso y dicen oye. Y baja la hemoglobina. Exacto. La hemoglobina y hay pérdida de peso. Entonces es importante. Todo paciente con anemia debe acudir al gastroenterólogo. Sí. Pero también cuando es cuestión de anemia, hemoglobina. Ah, claro. Al hematólogo. Tiene que ir al hematólogo. Por supuesto. Yo conozco una muy buena. Se la voy a recomendar. Una buenísima. Usted tiene una muy buena. Doctora, el estreñimiento es frecuente también en personas que ya empiezan a padecer. Por supuesto. Sobre todo del colon. Como usted dice, somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Yo no sé de qué es esa frase. Yo la leí en una parte y no sé de quién es. Al paraguanero nos gusta mucho el carbohidrato. Exacto. El espagueti, el pan, la arepa. Y como vuelvo y repito, a veces es lo más fácil que tenemos a la mano. Sí, y bueno, además también por el poder adquisitivo de las personas. Por eso. Que no tienen para comer otro tipo de alimentos. Pero, doctora, los granos son también muy perjudiciales. Tenemos una cultura de que comemos carabota. Claro. El frijol, el bayo, el ojito negro, la bonchita. En cierto, en ciertas patologías. Hay pacientes que se vuelven ya intolerantes a ciertos grupos de alimentos. Entre esos están los granos, porque están los alimentos productores de gas. ¿Ok? Los granos, las bebidas gaseosas, algunas legumbres como el repollo, el brócoli. Entonces, en ciertas patologías es preferible apartar un poco ese cierto grupo de alimentos. ¿Ok? Que es el café y el alcohol. ¿Hasta qué punto el café, la alta ingesta de alcohol y de café, o la cafeína en este caso, perjudican entonces el aparato digestivo? El café se permite solo la porción de la mañana con el desayuno. Ya. Yo tengo una anécdota muy importante. En el posgrado, yo estaba indicándole a un paciente, estaba eliminándole el café y tenía a mi jefe detrás. Y cuando salió el paciente, dijo a todos en el grupo, mañana Yulixa nos va a hablar de los efectos del café. Y yo me quedé así, va a ser un seminario. ¿Sí, doctor? Los efectos nocivos. Nocivos del café. En el aparato yo, Dios mío, y tuve que buscar. Resulta ser que el café tiene cierta protección a nivel hepática. Oye, pero este es bueno para mí, yo soy un gran consumidor de café. Pero no en exceso, ¿ok? O sea, aquella fórmula todo de exceso hace mal. Exactamente. Aquel cafecito en la mañana con el desayuno, yo lo permito. A mis pacientes en mi consulta, les permito el café. Claro, no recio, sino su café, su guayoy normal. Vale decir, como hablamos aquí en Pará, un guayoyito. Un guayoyito a lo coloquial. Y entonces, con el desayuno, es válido consumirlo. Esa dosis de café. El alcohol, si es un poco más. Nos estamos metiendo en un camino más profundo. Porque eso afecta desde la mucosa gástrica, la mucosa colónica, el hígado, todos los órganos. Entonces, yo, a veces uno le dice al paciente, sí, sí, puede tomar. Y el paciente cree que, bueno, que está, no, la doctora me dijo que puede tomar. Y se echa aquellas rascas que, bueno, puede usted imaginar. Entonces, por eso yo, mientras están en tratamientos, mientras tengo pacientes, lo quito. El alcohol, a un lado. Después que mejoran, paulatinamente se le va diciendo al paciente qué puede tomar y de qué manera y a qué cantidad. ¿Ok? De tipo social. Así le digo yo, en eventos importantes. Un bebedor social de café o un bebedor social de licor. Sí, sí, sí. Es la otra. También tenemos otros alimentos. Por ejemplo, en el caso del yogur. Es controversial. ¿Es controversial? Por supuesto. Porque los yogur tienen lactosa. Ajá. ¿Ok? Y la base, los alimentos, la dieta, que básicamente nosotros indicamos, casi son siempre deslactosadas. No es lo mismo descremada que deslactosada. Vamos a ser pedagógicos e ilustrativos, doctora. Así es. Por la diferencia entre descremada y lactosada. La descremada tiene, no tiene grasa. Grasa. Pero tiene lactosa. La deslactosada no tiene lactosa. Y la lactosa es la que causa que se inflame el colon, los gases, la distensión abdominal. Entonces, por eso casi todas las dietas que nosotros indicamos tienen baja lactosa o cero lactosa. Por eso no es recomendable. Por eso no es recomendable el yogur. Ahora, hay yogur que son deslactosados. Sí. Pudiera ser. Pudiera ser. Doctora, pero ayer yo he visto que hay muchos médicos naturistas, sobre todo. Ojo, póngale comida. Medicina alternativa. Alternativa, medicina naturista. Que recomiendan los yogur por aquello de que mejoran la flora intestinal. Por los probióticos. Ajá. Por eso le digo. Eso es controversial porque, ok, puede mejorar el probiótico, sí, ciertamente. Pero la lactosa, entonces, no va uno con la otra. Por eso existen probióticos de laboratorio farmacológico donde le indicamos al paciente ese probiótico como tal. Ok. Eso no es que previne, sino que reviste la flora gastrointestinal de aquellas bacterias buenas que protegen el sistema gastrointestinal. Sí. Doctora, y aquellas personas que a veces observan, entonces, que tienen sus abdones hinchados, ¿no? Una hinchazón. Distensión abdominal. Y disesión. Bueno, eso puede ser consecuencia de qué, de un colon inflamado. Un colon inflamado. Puede tener también, mucha gente, si el hígado pudiera ser también. Ajá. Cuando hay líquido. Muchas veces no llegan con inflamación, sino con líquido. Y es cuando los pacientes presentan insuficiencias hepáticas, la cirrosis. Eso puede aumentar el volumen, la circunferencia abdominal, pero ya eso es otro caso más profundo. Pero generalmente el paciente que acude a mi consulta es con distensión abdominal. Siempre con tratamiento y unas recomendaciones nutricionales libres de carbohidratos, libres de lactosa, mejora. O sea, la evidencia de una persona que está distendida, tiene abultado el abdomen y además los síntomas que usted enumeró hace algunos momentos. Alteración del patrón evacuatorio. Entonces, por eso es que es importante. Siempre les digo cuando pasa la puerta de mi consultorio, el que viene acá tiene que entender que tiene tratamiento y dieta. No dieta, yo les digo recomendaciones nutricionales. Para que la tengan un poquito, porque a veces dieta es como que muy recio. Entonces, recomendaciones nutricionales donde tienen alimentos permitidos y alimentos prohibidos. Están los que ya hemos nombrado. ¿Es tan necesaria o vital que la persona, aparte del reconocimiento, por supuesto, de especialistas, así como usted, que se realice una endoscopia? Por supuesto. La endoscopia creo que detecta todo. La gastro, se llama gastrocolonoscopia. Eso es un nombre muy difícil. A partir de los 50 años deberían todos hacerse la pesquisa. Todo paciente. Previo a esos 50 años son los pacientes que tengan factores de riesgo y tengan algunos signos de alarma. Fíjense que esta jornada, a la cual que le vamos a ir al corte poniendo el flyer de la doctora, esta jornada es tan importante porque no es aquellos que sienten algún síntoma, algún problema, sino que también va a permitir hacerse una pesquisa. Por supuesto. Porque de repente tiene algún padecimiento y no sabe, y no sabe. Vamos a la pausa, allí tienen entonces, los invitamos a esta jornada que se están realizando del 11 al 22. Ya volvemos con la doctora Yuli Urutado, médico gastroenterólogo, aquí en Aplomo Limpio. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio. Los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años. Graduaciones. Primera comunión. Presentaciones especiales. Y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo. Distinguido y a la moda. Don César y Petronio, en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio. Una experiencia. En la avenida intercomunal Alí Primera. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino live. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza. Y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Estamos conversando con la doctora Yulitza Hurtado, gastroenterólogo. Muy a propósito de esta jornada médica que se está realizando del 11 al 22 de julio, en un horario desde las 8 de la mañana hasta las 12. Esto se está realizando en la Policlínica Paraguaná. Si usted quiere mayor información sobre esta importante jornada, puede comunicarse a través del teléfono 0424-654-1081. Repito, para mayor información sobre esta jornada médica, consulte al teléfono 0424-654-1081. Hay encuentros especiales en estudios, en Udipar, en ecosonogramas, endoscopia, colonoscopia también a precios solidarios y la consulta solamente a precios solidarios de 20 dólares. Esto es importante, doctora, porque lo que es que se han, en los últimos tiempos se han detectado un número un poquito aumentado de casos, en el caso del cáncer en páncreas, cáncer en el colon también. La incidencia de cáncer de colon es aumentado y eso es tan importante como una pesquisa de una colonoscopia, como le digo yo. A partir de los 50 años o pacientes que tengan riesgo, evacuaciones con sangre, cambios importantes en la pérdida de peso, pacientes que tengan antecedentes familiares importantes de familiares que han sufrido de cáncer de colon, con una simple colonoscopia podemos hacer la pesquisa. Y se hace la pesquisa. Por supuesto, encontramos los pólipos, la presencia de pólipos, nosotros hacemos el estudio y hacemos la terapéutica, retiramos el pólipo y estudiamos a ver de qué se trata y eso muchas veces son células precursoras a eso. Vamos a hablar en un lenguaje coloquial. Un pólipo es algo así como una pelotica de grasa, algo así. De mucosa, exacto. De mucosa. De mucosa. Entonces, nosotros hacemos la exéresis que es la terapéutica, lo eliminamos, lo mandamos a anatomía patológica y bueno, vemos de qué se trata. Muchas veces son benignos, ¿ok? Benignos, pero hay que quitarlos porque de ahí es donde vienen las células precursoras de cosas que no nombramos. Doctora, pregúntale si recomienda algún tipo de laxante a aquellas personas que sufren de estreñimiento. Primero, ejercicio, actividad física. ¿Ejercicio? Por supuesto, actividad física, aumento del consumo de agua, ¿ok? Dieta rica en fibra y ya, por supuesto, al principio le ponemos laxante, pero si no regulan con eso, vamos un poquito más a los fármacos más fuertes. Más fuertes, laxantes más fuertes. Pero siempre a lo natural, siempre a la dieta, a la dieta rica en fibra, la ingesta de agua y el ejercicio. Nos hemos hablado de una cosa tan importante como en estos casos, la ingesta de frutas, ¿no? Por supuesto, fibra. Es verdad que la lechosa y que tienes todos esos beneficios. Un paciente me dijo, la lechosa es miomeprasol natural. Sí. Ah, muy bien. Exacto, fíjense que esto tiene, doctora, con concordancia a lo que hemos ido hablando, que es que la lechosa le están atribuyendo últimamente mucho beneficio. Bueno, se recomienda en fruta como tal, no el jugo. No el jugo. Se permite, pero no en exceso, dos o tres veces por semana. No diario, no siquiera uno diario. No diario, no una mano de cambur, hay muchas paraguanas que se come. La lechosa sí puede consumirla diariamente. La lechosa en la mañana la puede incluir en el desayuno. Con el desayuno, su bol, su tacita de lechosa entera, pues, en fruta, la fruta entera como tal. Exactamente. Bueno, doctora, de verdad que estamos muy satisfechos de los consajes que le hemos dado. Mucha gente acuda, pues, como siquiera, si no patienes ningún tipo de padecimiento, no está de más. No está de más. No está de más un examen para despistaje. Por supuesto, por supuesto. Para despistaje, entonces, de... Por supuesto. No, no, y el sistema gastrointestinal es importante, importante. La gente dice, doctora, no hay como estar con el estómago, estar con el estómago mal es de verdad incapacitante, no me concentro, ¿no? Entonces, de verdad hay que acudir al médico, al especialista. Y, bueno, eso les digo, acudan al especialista, ¿ok? Siempre nos ayudan los médicos generales y muchas gracias por su apoyo, pero siempre es importante acudir al especialista. Doctora, aquí nos está llegando a otra pregunta y dice que, entonces, ¿qué recomienda para el reflujo? ¿El reflujo? ¿El reflujo? Pasan algunas personas, yo le agrego a esta pregunta, que aquellas personas que no pueden comer unas horas antes de acostarse a dormir, ¿no? Por supuesto. Entonces, hay personas que cenan 7, 8 de la noche y todavía no las he hecho de la digestión. Y se acuestan. Y se acuestan. Entonces, tienen reflujo. Por supuesto. Esto es grave, ¿no es? Por supuesto. No es una cuestión sencilla. Hay que cambiar los hábitos, igual que aquel que se levanta a las 6. Cenar ligero y temprano. Claro, igual que aquel que se levanta a las 6 de la mañana y desayuna a las 11. Eso no se puede. A poco de pronto, sí. Porque el cuerpo sabe que es de día y él empieza a producir su ácido. Y ahí es donde viene también el reflujo. Entonces, es importante eso, cambiar los hábitos. Y, por supuesto, ya en casos graves, si deben acudir para indicarles tratamiento. Bueno, doctora, muchas gracias. De verdad, nosotros vamos a reiterar entonces la invitación a esta jornada médica de gastroenterología con la doctora Yulica Sautado. Ya empezaron. Se empezó el día 11 y serán hasta el 22 de julio en el horario de 8 de la mañana a las 12 del mediodía en la Policlínica Paraguaná. 20 dólares solamente la consulta y hay descuentos especiales en estudios de ecosonogramas, de endoscopia, de colonoscopia. Si usted quiere mayor información, por favor, entonces llame al 0424 654 181. Gracias. Entonces, esperamos que todos estos consejos, dalo por la doctora Yulica Sautado, le hayan sido beneficiosos. Nos despedimos entonces hasta mañana, cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes. Modero Martí Hurtado y Pimentel, certificado de locución 12.535, Colegio Nacional de Periodistas, por si acaso, 5459. Le reiteramos la invitación a la reposición de este programa. El horario escolar se repite hoy, desde las 12 a 1 y de 6 a 7 de la noche. Hasta mañana. ¡Gracias! No tarda, Manuelita, en involucrarse.